Estamos hablando de contagiados, el rato de contagiados en España está en el 0,10, la Cía León está en el 0,12 y la Cía León está en el 0,12 y la Cía León está en el 0,3. Es decir, multiplicando por tres la estadística natural. Un rato de fallecidos, computando solamente, les digo desde el día 25 de marzo, que estábamos con 14 fallecidos oficiales COVID-19. A nivel de España estábamos en un 7,3 por cada mil habitantes, estábamos en 6,6 y aquí en 15,8. Estamos duplicando la media nacional. Los datos de aislamiento de Castilla y León están en 10 por mil y Soria están en 17,42 por mil. Solo cercanos a Seguridad está con un 16 por mil, también por debajo, o el 22% de aislamiento en residencias. Yo creo que necesitamos generar un SOS grande y en mayúsculas, porque la situación que se está atravesando en la provincia de Soria es una situación de alarma real, de cruda realidad, que nos está poniendo, desde luego, en un contexto absolutamente imposible y terrible. Y creo que tenemos que ser crudos e intentar alzar la voz para que, me dé igual que sea la comunidad autónoma, sea el gobierno de España, una con competencias en la tierra de sanidad y otra en una situación de alarma como la que está, pónganme el foco en Soria. Yo esta mañana escuchaba el problema que existe de UCI en Madrid y en Barcelona. Pues bien, el problema que existe de UCI en Madrid y en Barcelona es todavía más grave en la provincia de Soria que tenemos una cama libre a día de hoy por un desplazamiento al hospital de Burgos. Por tanto, de la misma forma que los medios nacionales aprovechan la oportunidad de Madrid y Barcelona para que se den dotación de medios, yo no sé si tiene que ser un hospital de campaña con carpas, o tenemos instalación y tiene que ser un hospital de campaña con personal sanitario en el Virgen del Mirón o en el Centro de Residencia Estatal. Pero necesitamos que las autoridades nacionales, fundamentalmente también las autoridades autonómicas, reconozcan la situación que estamos atravesando y exijamos todas las administraciones, los medios materiales y humanos para poder atender como se debe a la población de Soria. Porque, insisto, los ratios esta vez desgraciadamente nos favorecen para que el foco se ponga aquí y se nos dé cobertura a todo lo que necesitamos, que es mucho. Gracias por ver el video.